Presidente, Presidente, como se habla, tú a Néstor, yo soy congresista en esto, pero voy a ir al Cauca. Es muy importante porque acaba pasando una pregunta por la democracia. Yo soy un demócrata, yo soy un demócrata, yo soy un demócrata, he escuchado acá hablar de instituciones. Lo que acaba de hacer el general Zapateri, el comandante de la Fuerza de Italia, fue que volvió el artículo de la Fuerza de Italia. Es una pregunta que le va a placer. El artículo 219 de la Constitución prohíbe expresamente que las fuerzas militares participen en escenarios políticos. Tomen partida o militen en el debate democrático y escala. Todo el país está arreglado. Es un momento crítico para la democracia, crítico, lo que hizo el general Zapateri. Usted como Presidente juró cumplir la Constitución y hacer la política. Desde el Ejecutivo. Así que la pregunta es para todo el país. Este es un escenario donde se habla de pensiones. Pero no puedo estar a cargo de presentar a la gente sin dejar pasar una vulneración a la Constitución y que pone dentro nuestra democracia. Le agradezco una respuesta que ojalá sea en defensa de esta democracia y un retiro y un cambio de las fuerzas militares. Eso también. Gracias. Duvalier, le voy a contestar de la siguiente manera. Sepamos diferenciar todo en democracia. Y empecemos por lo siguiente. Presidente, usted está haciendo una pregunta que parte de la base de una premisa equívoca. Y por eso es muy importante también separar los roles en la democracia. Hoy, un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares señalándolos de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista, que ostenta una responsabilidad política tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las Cortes. Que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad que todos los días pone su vida al servicio de Colombia. Si hay alguien. Si hay alguien.